Bienvenido nuevamente a un video más y muchísimas gracias por ver mis videos. La joyería se llama Mijael del Toro. Puras cosas así peruanas. Sí, cosas... es un diseñador peruano, de brazo con plata y oro. Qué hermoso. Qué bonito. ¿El sitio cómo se llama? El espacio se llama Urban Hall. Urban Hall. ¿Está en qué? ¿La calle? Está en la calle entre Caravalla y Miro Pesada, frente a la bolsa de valores Lima y frente a Migraciones, Oficina de Migraciones. Ah, ya, ya. Este es el Centro Histórico de Lima. Centro Histórico de Lima. Ah, muy chévere. Qué bien. Entonces vamos a tomar ahora unas cositas y entonces vamos a... Sí, vamos a... Bueno, muchas gracias. Mira qué bonito. Qué hermoso. ¿Ese cosa pura plata? Sí, plata. Sí, plata. Mira. Tomamos desayuno porque estamos impurados. Claro. Vamos a tomar ahí, estamos a preguntar aquí ayer. Ajá. Ok. Mira, vamos a ver estas tortas. Guau. Mira esta torta de manzana, de chocolate. Estas empanadas típicas de aquí, de Lima. Mira, el pie de limón. Aquí también otra torta deliciosa. Mira qué bonito ese detalle con el chocolate y la cereza. Guau. Esta torta. Mira cómo se... Bueno, no sé si la ven por aquí. Mira qué belleza. Qué lindo. No sé, pero yo soy fanática de los dulces. Quiero filmarte porque tienes unos ojos y te ve hermosa, hermosa. Sí, ok. Bueno, aquí nos vamos a ir a tomar una limonada bien fría, bien rica y unos pancitos de santo. Yo sé que tú no la has hecho, pero cuéntame, ¿qué lleva esta limonada? ¿Qué tiene? Solamente lo que es esencia de limón y hierbaliza. Y hierbaliza natural. Ajá. Y hierbaliza natural. Para ver de goma. Luego le colocan lo que es limón. Ah, ya, ok. Sí, está bien. Pero se ve muy elegante, es muy bonito. Sí, también. A la tienta. A mí el frío. Vamos a probar. Sí, porque tú todo lo pones en la refrigeradora. Yo no pongo la... Cuando hago la gelatina, yo no... El agua de gelatina. Es agua de gelatina. La cebolla. Afuera, así. Es rico. Bueno, ya hemos terminado de tomar desayuno. Así que les animo a que, si desean venir a un sitio agradable, acogedor, bueno, pueden venir a este sitio en donde van a pasar un rato muy, muy agradable. Así que nos vemos en otro video de Hablando con Viviana. Chao. 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 Gracias por ver el video.